Vamos a jugar a añadir ingredientes franceses a recetas que típicamente son españolas. Y vamos a hacerlo con la paella. Y el ingrediente francés principal va a ser el confit de pato. Vamos a hacer una paella francesa. El confit de pato es un muslo de pato que está confitado en su propia grasa y conservado también en esa grasa. Es increíble porque es una carne súper tierna y está lista para que la comas. Cuando cojas la lata vas a sacar toda la grasa y verás que lo que te queda en el fondo es un montón de gelatina, que es donde está el sabor de todo el confit. Este confit viene del Perrigord, que es una región del suroeste francés en la que se crían, dicen, los mejores patos del mundo. Confit, magret y, cómo no, el foie gras, que dicen que es lo más de lo más de lo más. Vas a empezar cortándote una cebolla en cuadraditos pequeñitos o si eres muy francés, en brumas. Enciende el fuego de la paellera a saco, córtate el resto de la cebolla y, cuando la tengas ya cortada y la paellera esté caliente, pones la cebolla en la paella sin ponerle nada de aceite. Le pones un toquecito de sal, no mucha, un toque de pimienta. Y le vas a añadir una buena cucharada o dos de la grasa del confit. Remueves bien y, mientras la cebolla se dora, machaca cuatro ajos, que vas a pelar y picar bien finito. Se los echas directamente a la cebolla con la grasita del pato. Remueves bien y lo sigues ofriendo todo a fuego lento. Mientras tanto, vas a coger el confit, le vas a sacar la piel, todos los restitos de grasa que le puedan quedar, el hueso y te vas a quedar solamente con la carne. Y cuando tengas la cebolla ya dorada, vas a ponerle unas hebras de azafrán que se tuesten un poquito sobre la sartén. Mezclas bien y vas a echarle una medida de arroz. Mira bien dónde es esa medida porque es lo que te va a marcar luego el caldo que vas a utilizar. Remuevelo bien, que vaya cogiendo todo el saborcito de la grasa del pato y del azafrán, que se dore un poquito. Añádele ahora una puntita de mostaza en grano, un toquecito mínimo de tomate concentrado y lo sigue rehogando todo junto. Que se sofría y que coja todos los sabores. Es increíble. Añade los trocitos de pato. No los desmenuces mucho, que se encuentren trocitos enteros de carne. Rehógalo todo junto. Tiempo ahora para el agua o el caldo. Si le quieres dar doble sabor, échale caldo. Si no, con agua es suficiente. Vas a ponerle tres partes y media de agua. Fuego a saco. Remueve bien, que se mezclen todos los ingredientes y todos los sabores. Y que el arroz empiece a soltar un poquito del almidón. No tengas miedo a tocar y mover el arroz. Que te digan que no se puede mover, es una auténtica animalada. Se puede mover, si quieres, y no pasa nada. Lo único que el caldito te va a quedar muchísimo más cremoso. Pruébalo de sal justo ahora al principio. Le falta un poco. Y si ves que le falta, es el momento ahora de añadírselo. Tienes que tener un caldo que está al punto perfecto para comerlo. Tiene que tener el punto de sal ideal. Ni más ni menos. Y ahora vas a cocinarlo más o menos entre 16 y 18 minutos y lo tendrás listo. Y mientras el arroz se cocina, vas a cortar judía verde muy finita, como así. Y vas a esperar a que pasen los 12 o 13 primeros minutos. Y es en ese momento, cuando pasen esos 12 o 13 primeros minutos, cuando vas a echársela por encima. Importante que no esté cortada gruesa, que esté cortada muy finita. Han pasado ya los 18 minutos. Apago el fuego y lo que queda es la grasita, que es lo que está haciendo chiqui, 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 chiqui. La grasita que está preparando una capa tostada en el fondo. Ese maravilloso, fantástico y increíble socarrat. Cierra el fuego y lo dejas tapado durante un par de minutos con un trapo. Y la combinación perfecta, el complemento inigualable para este pedazo de platazo de la paella francesa, es este muscadet sebrement, increíblemente fresco, que va a ayudar a que la paella pesadita del pato se convierta en una cosa ligera e increíble. Esta denominación de origen protegido es una de las más antiguas de Francia. Y sus vinos son frescos, ligeros, increíblemente aromáticos y perfectos para combinar con el arroz. Es bestial. Vas a sacar el arroz y para acabar de dar vuelta a esta paella francesa, lo vamos a complementar, lo vamos a terminar con uno de los quesos más conocidos de Francia, el brie. Y le vamos a poner unos trocitos de brie de moe, un quesazo increíble. La textura cremosa de este queso se va a ir fundiendo poco a poco y va a crear una melosidad, y un saladito, y un cremosito, y una combinación con el pato y con las judías verdes. El arroz, espectacular. Deja que el calor actúe, que haga lo suyo y que se funda. Paella francesa, gipsy style y muscadet sebrement. Bestial. ¡Gracias!